muy buenas a todos sean bienvenidos a Inverfacil y en este vídeo vamos a analizar los nuevos cambios de pv que se vienen el nuevo farming 2.5 así que si te interesa te recomiendo que te quedes a ver el vídeo hasta el final bueno les voy a dejar el link de esta actualización en la descripción de este vídeo y acá nos muestra básicamente de qué va a tratar el farming 2.5 de pv y el famoso árbol del mundo cómo va a funcionar este nuevo sistema de emisiones diarias acá nos dice que este árbol del mundo va a reemplazar el actual sistema de emisiones diarias que actualmente tampoco está funcionando que era que nosotros regábamos las plantas de los demás de los que tenían una tierra y por cada 15 ríos nos recompensaban con 50 l por día ahora este sistema se cambia donde va a haber un único árbol que vamos a regar todos los granjeros sí y todos también los que tengan tierra y en base a la cantidad de agua que obtenga ese árbol vamos a recibir ciertas recompensas el mínimo para participar en esta emisión diaria va a ser de 20 de agua por jugador esto tenganlo en cuenta si ustedes riegan el árbol del mundo con una cantidad menor a 20 aguas no van a recibir la recompensa diaria y cómo son las recompensas bueno acá como vemos la primera recompensa nos van a dar 10 le más un retoño de girasol sí y el requisito va a ser que el árbol tenga 4 millones de agua la segunda recompensa va a ser de 15 le va aumentando un retoño de girasol y el requisito va a ser de 6 millones de agua para la tercera van a ser 25 le dos retoños de girasol el requisito son 9 millones de agua para la cuarta recompensa va a ser una caja sol una sandbox que esa nos puede tocar también tenemos una probabilidad que nos toque una semilla o retoño dos retoños de girasol el requisito de 12 millones y la última recompensa nos da un bonus de regado donde todas nuestras plantas se van a regar por completo automáticamente al día siguiente en realidad todas las plantas de todos luego 50 le y 4 retoños de girasol para llegar a esta recompensa el requisito es que el árbol del mundo tenga 15 millones de agua estas recompensas sólo van a regir por la primera semana si este farming 2.0 se va a lanzar el 12 de septiembre y por la primera semana nos van a dar este sistema de recompensas con el bonus de los retoños de girasol ahora les voy a mostrar un excel que dice y nos dice que luego de la primera semana todos los retoños de girasol que estaban como recompensa se van a quitar y sólo vamos a recibir la recompensa en l y sandbox sí así que bueno acá estamos en el excel acá como ven les pongo el número de la recompensa lo que nos da la recompensa el requisito en agua y la recompensa total acumulada sí porque estas recompensas son acumulables sí o sea si nosotros llegamos a la recompensa 2 vamos a cobrar la recompensa 2 más la recompensa anterior o sea la recompensa 1 y 2 la idea sería que lleguemos todos juntos porque esto va a ser una misión en conjunto llegamos a la recompensa 5 donde vamos a recibir la recompensa 5 1 2 3 y 4 si acá como ven a medida que van sumando las recompensas obviamente va aumentando el nivel de esta recompensa y en teoría si llegáramos a la última recompensa con el requisito de 15 millones de agua por día estaríamos obteniendo 100 le 10 retoños de girasol una sandbox y el bonus de regado esto si lo multiplicamos por 7 días que es lo que va a durar en teoría este sistema de recompensas especiales al finalizar la semana tendríamos 700 le 70 retoños de girasol 7 sandbox y 7 días de regado tengan en cuenta que se aplicó como bien dice acá cambios anteriores es que a partir de ahora los que no tengan una planta nft o sea una planta que esté evaluada en pv no las plantas temporales no van a poder cambiar le por pv los que tengan una planta nft van a poder hacer un intercambio de 300 le por un pv y ya los que tengan dos plantas o una land van a poder cambiar 100 le por un pv así que bueno lo que van a hacer es todos quieren obtener su planta nft y la planta nft se puede o comprar en el marketplace por pv o también se puede obtener con 100 retoños de girasol si nosotros obtenemos 100 retoños de girasol podemos cambiarlos pagando aparte una comisión de 4 pv obtener nuestra planta nft en realidad nuestra semilla que luego nos va a dar una planta nft y luego cuando ya obtenemos esa planta nft la podemos utilizar ya que esa planta va a generar también le de manera continua una cantidad mayor que las plantas temporales o podemos directamente venderla en el marketplace por bueno el precio actual que tienen es aproximadamente este en pv y esto al precio de el día de hoy que está el pv sería esta cantidad en dólares así que tendríamos así que básicamente si llegamos a la recompensa más alta en siete días casi ya tendríamos una planta nft si tendríamos 70 retoños de girasol encima tenemos 700 le que esos 700 le los podemos cambiar por siete retoños cada retoño vale 100 le si así que tendríamos 77 retoños y nos tocaría solamente juntar 23 retoños más que serían 2300 le que esto también lo podemos ir obteniendo pasada esa semana de bonus con las recompensas en le y también con las plantas temporales que podemos seguir farmeando y que originalmente íbamos a poder conseguir esos 10.000 le en el transcurso de un mes así que ahora básicamente en menos tiempo tenemos la posibilidad de aquellos granjeros que no tengan planta nft de conseguir nuestra primera planta nft y comenzar a maximizar ganancias recuerden que para acceder a estas recompensas en la semana que arranque esta actualización del 12 de septiembre si no hay cambios el mínimo de agua que tenemos que aportar al árbol del mundo es de 20 le obviamente si todos aportamos una mayor cantidad de agua se va a ser más fácil llegar a esa recompensa así que bueno espero que les sirva la info cualquier consulta cualquier duda que tengan me la dejan como siempre en los comentarios que voy a estar respondiendo síganme en mis redes sociales si no me siguen instagram twitter suscríbanse al canal si no están suscriptos activen la campanita si no la tienen activada para que se les avise de nuevos vídeos y nos vemos en la próxima buenas inversiones y y y y y y y